Probabilidades bajo condiciones de independencia o dependencia estadística. Dos eventos pueden ser independientes o dependientes. En los eventos independientes, la probabilidad de un evento no se ve afectada por la probabilidad del otro. Por ejemplo, al lanzar una moneda dos veces, la probabilidad de obtener cara es un medio y la probabilidad de obtener cruz es un medio. Estas probabilidades son las mismas en cada uno de los lanzamientos. En cambio, en los eventos dependientes, la probabilidad de un evento sí afecta la probabilidad del otro evento. Por ejemplo, al sacar una bola de una bolsa con tres bolas, la probabilidad es un tercio. Pero, en una segunda extracción, la probabilidad del evento es un medio, ya que en la primera extracción no se regresa la bola. Entonces, en la bolsa solo quedan dos bolas. Observa que en este ejemplo, la probabilidad del segundo evento se ve afectada por la probabilidad del primer evento. Veamos otro ejemplo. En una caja tenemos 10 botellas, en las cuales 3 son defectuosas y 7 no defectuosas. Se considera una botella defectuosa aquella que no tiene etiqueta. ¿Cuál será la probabilidad de seleccionar una botella defectuosa en una primera extracción y una botella defectuosa en una segunda extracción? La probabilidad de seleccionar una botella defectuosa es 3 de 10, ya que hay 3 defectuosas de 10 botellas en la caja. Observa que ahora solo tenemos 2 botellas defectuosas, de un total de 9 botellas en la caja. Entonces, la probabilidad de seleccionar una botella defectuosa en la primera extracción y una botella defectuosa en una segunda extracción es un quinceavo. Podemos hacer más explícitas las probabilidades de los eventos si utilizamos un árbol de probabilidades. Consideremos el ejemplo de las botellas. Primero, dibujamos un punto que representa el tronco del árbol. De aquí salen dos ramas principales. Una representa las botellas defectuosas y la otra las botellas no defectuosas. Sus probabilidades se escriben sobre las ramas. Entonces, la probabilidad de botella defectuosa es punto 3 y la probabilidad de botella no defectuosa es punto 7 en una primera extracción. Suponiendo que en una primera extracción seleccionamos botella defectuosa, Entonces, dibujamos dos ramas que representan nuevamente extraer botella defectuosa o no defectuosa. Lo mismo hacemos si en la primera extracción hubiéramos seleccionado botella no defectuosa. Cada una de las probabilidades se escriben encima de las ramas. Entonces, las probabilidades en una segunda extracción se obtienen siguiendo las ramas. Por ejemplo, si en la primera extracción seleccionamos botella defectuosa y en la segunda también, entonces seguimos el siguiente camino y multiplicamos cada probabilidad. Esto es punto 3 por punto 22, obteniendo una probabilidad de punto 0.66. Lo mismo hacemos para encontrar las demás probabilidades. En conclusión, cuando tenemos dos eventos, primero debemos revisar si se pide la probabilidad del evento A o el evento B, o si se nos pide la probabilidad del evento A y el evento B. Si es la probabilidad del evento A o B, utilizamos la regla de la adición. Y si es la probabilidad del evento A y B, utilizamos la regla del producto. Si utilizamos la regla de la adición, debemos identificar si se trata de eventos mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes. Y si utilizamos la regla del producto, debemos identificar si se trata de eventos independientes o dependientes. Y si utilizamos la regla del producto, debemos identificar si se trata de eventos mutuamente excluyentes.